Amiloidosis cardíaca, una enfermedad rara del corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez, traído a ustedes por Pfizer. La amiloidosis es una enfermedad causada por el depósito de proteínas anormales en los tejidos. Suele ser una enfermedad progresiva que se agrava a medida que el órgano afectado se va llenando de proteínas. Normalmente afecta al corazón y es más frecuente en hombres de más de 40 años. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico a tiempo? A continuación nos orienta la doctora María Ramos Cortés, presidenta de la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Amiloidosis cardíaca, una enfermedad rara del corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y continuamos aquí con la doctora María Ramos, quien preside la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología. Y se me había quedado algo en el tintero en el segmento anterior. Doctora, ¿qué daño puede ocasionar al corazón la amiloidosis cardíaca? La amiloidosis cardíaca por transidiretina puede causarnos engrosamiento de las paredes. Vamos a tener un corazón que está muy rígido, firme, que aunque puede contraerse adecuadamente, no puede expulsar la sangre como se supone. Y causa el famoso disfunción diastólica, que causa falta de aire en el paciente, edema extremidades inferiores, le dificulta mucho las actividades físicas. Hay otra cosa importante, ¿verdad? Que puede causar una disfunción autonómica. Y esto significa que el paciente desarrolla palpitaciones y en movimiento o levantándose va a tener una caída de la presión arterial. Y esto es bien propio de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Según verá la presión arterial alta es un peligro, la baja también lo es. Sí, en estos casos sí. Definitivamente. ¿Consecuencias a la salud si no le prestamos, doctora, la debida atención a los síntomas de la amiloidosis cardíaca? Los problemas de salud que va a desarrollar pues son inminentes y le pueden costar la vida. Cuando el paciente tiene una presentación de amiloidosis cardíaca por transiterina, la sobrevida es de 3.5 a 5 años si no recibe tratamiento. Si presenta el fenotipo neurológico, pues la expectativa de vida es más larga a 10 años. Sí, pero aún así, ¿verdad? Con daño neurológico, pues definitivamente uno puede tener unas pérdidas de funciones que son básicas y necesarias. Exactamente, sí. En verdad que lo va a limitar físicamente tremendamente. Y según van pasando los años, parte del envejecimiento es ir perdiendo ciertas funciones. Entonces si le añadimos este daño neurológico, vamos a ver ese proceso todavía mucho antes. De que cuando a lo mejor no corresponda, doctora. Correcto. Importancia para el paciente. Si la amiloidosis se detecta a tiempo, ¿qué beneficios le trae? Los beneficios es principalmente, ¿verdad? Un diagnóstico temprano. Es importante descartar la amiloidosis primaria, que es otro tipo de amiloidosis y que tiene un tratamiento diferente. La amiloidosis cardíaca es por problemas de las células plasmáticas y esta pues hay que descartarla. Si el paciente tiene un estudio positivo de cadenas livianas, electroforeses en orina y en sangre positivos a cadenas livianas, pues este paciente el tratamiento es más oncológico, con quimioterapia y diagnosticarlo bien tempranamente porque este paciente necesita tratamiento inmediato porque si no va a morir en dos años. Cuando detectamos entonces, descartamos esta y nos dirigimos entonces a ver si es cardiomiopatía, ¿verdad? Por transditerina. Hacemos pruebas genéticas. Hacemos pruebas nucleares, que es de pirofosfato. Esto va a darnos una imagen del corazón, muchos depósitos de calcio y lo comparamos con el hueso. Y cuando esto está sobre el hueso, pues damos el diagnóstico. Ahora tenemos un bien posible diagnóstico de amiloidosis por transditerina. También es importante los signos y síntomas que presenta el paciente. El electrocardiograma, que no concuerda con lo grueso que es el corazón, ¿verdad? Tiene unos voltajes bajitos cuando uno esperaría unos voltajes altos en ese electrocardiograma. El ecocardiograma también es bien importante porque ahí vamos a medir las paredes. Las paredes del ventrículo que van a estar sumamente engrosadas por encima de dos centímetros. En muchos de estos casos, ventrículos pequeños. Son cosas que te pueden dirigir a buscar el diagnóstico de amiloidosis. Y mientras más rápido se consiga ese diagnóstico, más temprano se le puede comenzar un tratamiento. Tanto un tratamiento para aliviar los síntomas, para que tenga una mejor calidad de vida. Y tratamientos también dirigidos para interrumpir esa producción anormal de proteína. O sea que podemos en cierta manera, con las nuevas modalidades de tratamiento, poder quizás ponerle freno o detener un poco esa progresión de la enfermedad. Sí, eso es correcto. Tenemos tres tipos de medicamentos. Están los medicamentos que van a inhibir la producción de esta proteína a nivel hepático. Tenemos medicamentos silenciadores. Tenemos medicamentos también que ayudan a que no se forme la fibrina de amiloide y que por ende entonces no se va a depositar en el tejido extracelular y en los órganos del cuerpo. Escuché que mencionó algo del calcio y siempre se nos dice, ¿verdad? Que nuestro banco de calcio, nuestro propio cuerpo deja de producirlo a los 30 años y que debemos suplementarnos. Pero debe ser unas cantidades en específico. ¿Debemos usarlo o no usarlo? Bueno, reciente, en años pasados, se dice que no deberíamos suplementar tanto el calcio. Podría afectar el sistema vascular. En este caso, cuando hablo de calcio, es calcio que se deposita en el tejido cardíaco. Y es una forma que nos ayuda a ver cómo el hueso, comparando con el tejido cardíaco. Así que es parte de ese estudio que, como le mencioné, que es de pirofosfato. Si el tono del grosor del corazón o del ventrículo es mayor que el del hueso, tiene que alertar a uno de que es amiloidosis. Le pregunto, es un reto para ustedes los cardiólogos el trabajar y tratar estas condiciones raras del corazón. Es un reto porque muchas veces llegan tardíamente y por eso es importante llevarles el mensaje de un diagnóstico temprano, de sospecharlo, que es una condición rara, pero quizás no es tan rara porque no la estamos viendo tempranamente. Los medicamentos son costosos, sin lugar a duda, y pues eso quizás también sea un reto. Pero siempre puede haber las ayudas, ¿verdad? Y uno siempre va a buscar el bienestar de ese paciente. Además de los medicamentos también, pues algunos pacientes serían candidatos a trasplante de hígado, que es otro tratamiento que ese entonces sería curativo. O sea, que podría entonces llegar hasta eso. O sea, usted mencionó ahorita que tenemos alternativas, o sea, que la medicina en lo que a tratamiento se refiere ha evolucionado grandemente. Quizás si miramos 20 años atrás, cuando teníamos algún paciente con esta condición, ¿cómo entonces lo tratábamos en aquel entonces a cómo lo podemos tratar hoy? Tratábamos más síntomas que otra cosa y era casi una sentencia de muerte. ¿Verdad? Porque, como te digo, la sobrevida a 5 años, cuando hay envolvimiento cardíaco. Así que si hay nuevas herramientas, cada vez tenemos nuevos conocimientos para diagnosticarlo tempranamente y poder buscar ese tratamiento que necesita el paciente. O sea, que lo importante aquí es que aquellas personas que a lo mejor tengan síntomas como los que hemos hablado, que busquen esa ayuda, que vayan al médico, pidan ese referido para que puedan ir al cardiólogo y poderse hacer esta batería de análisis. Porque si podemos descubrir a los 40 años que tenemos, ¿verdad?, esta condición, podemos detenerla, podemos frenarla y podemos tener una vida productiva. Exacto. Y también va dirigido a otras especialidades como los gastroenterólogos, que ven estos pacientes, ¿verdad?, que ellos también sospechen por el problema, ¿verdad?, de absorción, pérdida de peso, la combinación de estreñimiento con diarrea. Pues también ellos son parte del equipo, igual los hematólogos oncólogos son parte del equipo, los fisiatras son parte del equipo para rehabilitar a estos pacientes y para diagnosticarlos tempranamente. ¿Por qué usted habla de rehabilitación? ¿Muchos de estos pacientes pueden quedar con poca movilidad, con poco balance, equilibrio? Principalmente por las neuropatías, por ejemplo, lo del túnel carpal bilateral, la estenosis de la espina, ¿verdad?, pues son condiciones que los va a limitar y no necesariamente van a llegar quizás a una cirugía que puede ser curativa, quizás con tratamiento de rehabilitación y con el tratamiento médico que se le da, se pueden revertir de alguna manera. O sea, que siempre todo, ¿verdad?, siempre hablamos en la medicina y en lo que a los temas de salud se refiere, que mientras más temprano, mientras más a tiempo, siempre vamos a tener mejores soluciones para estos pacientes. Y para otras condiciones también es importante concientizar a la comunidad y a los médicos. O sea, que ustedes pueden como cardiólogos ver esta condición, pero ya ese paciente tenerla también en otros órganos. Definitivamente sí, porque estamos hablando principalmente aquí de amiloidosis cardíaca, pero dependiendo de dónde esa proteína anormal se deposita, así se deposita en los nervios, se deposita en el sistema gastrointestinal. O sea, que un paciente podría presentar distintas formas de esta amiloidosis, no solo en el corazón, y entonces tendría que haber esta batería, ¿verdad?, de médicos especialistas para poder atajar y atender en cada una de esas áreas. Y sí, se da la amiloidosis mixta. También. La amiloidosis por problemas cardíacos y por los problemas neurológicos. O sea, que la podemos ver en una sola persona, ambas. Ambas. Doctora, antes de finalizar este programa especial, recomendaciones que podamos darle a nuestros radioescuchas para que, y aquellos, ¿verdad?, que siguen nuestra página de Vivir con Salud, en las plataformas digitales para mantener ese corazón en óptimas condiciones. Pues, es bien importante que estemos atentos a nuestros síntomas, a lo que sentimos, expresárselo al médico, ir al médico ya con esas preguntas. Es importante, y siempre aprovecho la oportunidad de que conozcas tus valores de presión arterial, los que son correctos, conozcas tus valores del nivel de azúcar en sangre, de colesterol malo, y discutirlo con tu médico, hacerte responsable también, porque no todo le toca al médico, al paciente. Mientras más educado está el paciente, mejor cuidado va a estar. Muchísimas gracias a la doctora María Ramos, quien preside la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, por habernos acompañado, y a ustedes, sobre todo, por haber estado ahí con nosotros, a Pfizer, por siempre preocuparse en educar a la comunidad, y aquí a la gente de Embassy Suites, por habernos permitido llevar este programa desde estas facilidades. Vamos a entrar ya en otra semana de febrero, ya se está, mire, como que acabando el mes, así que espero que tengan una semana maravillosa, y sobre todo llena de muchas bendiciones. Será hasta la semana entrante. Amiloidosis Cardiaca, una enfermedad rara del corazón. Programa especial con Luz Nereida Vélez, desde el Embassy Suites by Hilton, Dorado del Mar Beach Resort. Fue traído a ustedes por Pfizer. Gracias por su sintonía.